Con las espigas y los racimos hasta la tierra su claridad y en esa lumbre nos encendimos para cantarte bella ciudad Cuando el verano su transparencia en su alameda quema el fulgor de una sonrisa de adolescencia iluminada por el amor Alar, tú eres la luz que amamos, raíz y vuelo del corazón Tierra fecunda de que heredamos el pan y el vino y esta canción La cordillera te da su altura, cartillo su agua, fuerza vital Y Pablo Cima de otra hermosura, esparralina y universal Paral, tierra alumbrada por las gavillas y coronada por el arroz Con esperanzas y con semillas besa tus campos la paz de Dios Paral, tú eres la luz que amamos, raíz y vuelo del corazón Y en la fecunda de que heredamos el pan y el vino y esta canción Paral, tú eres la luz que amamos, raíz y vuelo del corazón